Hola, buenas, soy Juan Antonio Lledó, asesor comercial en Mercedes-Begarense. Voy a presentaros este GLA 200 Diesel. El color es plata polar metalizado. Tiene cambio automático de 7 velocidades y E-TG-Tronic. Y cuenta con el paquete Avantage. Tiene también navegador, integración con smartphone, paquete alumbrado y visibilidad y piloto automático para aparcar. Para más información de este y otros modelos, podéis visitarnos en nuestra página web mercedes-begar.es. Hasta la próxima.